¡Aquí estoy un día más listo para disfrutar con todos ustedes y que empate, por supuesto, de todos los goles de la jornada! ¡Hola, Maralo! Un verdadero placer estar aquí junto a ti y a todos los espectadores. ¡Esto va a empezar! ¡Dale, Maralo! ¡Vaya partidito que vamos a vivir hoy, chaval! Con las chavalas que hay por la calle, ponerte a jugar este partido. ¿A quién se le ocurre jugar a un amistoso? De verdad que son ganas de tirar el dinero y el tiempo. ¡Qué buen pase! ¡Qué balón que dan posesión de los defensas! ¡Qué gran jugada! Sensacional defensa ahora. El disparo salió demasiado desviado. Tiene que sentir vergüenza por ese tiro. ¡La defensa lo ha hecho con el balón! ¡Rápido, fuera! ¡Despeja! ¡Buena recuperación! ¡Muy buena intervención! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Qué bien ha metido esa pelota al largo! ¡Qué bien ha servido para golpear el balón! ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Qué bien ha servido para golpear el balón! ¡Qué bien ha servido para golpear el balón! Veamos qué es de ese ataque. Quizá esté esperando al segundo tiempo para meter algún gol. ¡Qué bien saben leer los partidos! ¡Eta esa jugada! No conviene dejar pasar balones como ese. Espero que cambie mucho. Esto es la segunda parte. Ahora empata cero. El balón no ha visitado el área casi en ningún momento en este primer tiempo. Así que el planteamiento debe ser corregido para la segunda parte. ¡Atención que va a rodar la bola en la segunda parte! El partero contempla cómo el disparo se ha desviado. El entrenador realiza una doble sustitución. ¿Cómo domina el juego aéreo? ¡Detuvo el meta sin problema! Esa delantera va a tener pesadillas Los defensas no los dejan crear ni una sola ocasión Las defensas han jugado muy bien y los ha pillado casi casi en braguitas Vamos con el primer cambio, quién entra, quién sale Estamos ante un equipo que defiende muy bien Y lo hace todo el conjunto, no solo la línea defensiva Buena idea Ahí lo han pillado, fuera de juego Ayala El árbitro concede golpe, Franco directo Buen cabezazo Recibe el portero del defensa El portero sale conduciendo el balón Gol, 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 gol ¡Qué maravilla los de atrás! Casi ni se movió, lo tuvo claro desde el principio el guardameta, no se resisten a perder. ¡Sí, sí, sí, son una defensa excelente! ¡Qué bien hecho! ¡Sí, yo creo que sin duda iba demasiado prisa para poder controlar antes de disparar! ¡Se necesita un poco más de tiempo para preparar la jugada! ¡Habrá solo dos minutos de descuento! ¡Juega hacia delante! ¡Sensacional! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de parar! ¡Qué espectacular la hora de detener! ¡Muy bien por el portero! ¡Bravo!